Vale, pues welcome, welcome, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a otro directito de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Y vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior episodio, en el cual hicimos un montón de santuarios De ahí el aumento de vida Y guías no he hecho de ayer a hoy, así que, bueno, como veis tengo este escudo espejo que mola un montón de día Hecha una luz impresionante Y he tocado santuarios, he tocado santuarios, concretamente este Lo vamos a hacer ahora, y un par por aquí Así que vamos a hacer esos tres y luego vamos a ir donde los goron Aunque no tengo comida para resistir el calor, pero bueno Ya iremos improvisando, y si no, pues comida normal y ya está, hasta pillar la armadura ¿Esto de qué va? Alejar la oscuridad Oh, casualmente tengo un escudo espejo A ver, ahora acepto aquí No Pues nada, aquí tenemos una puerta Que se necesita llave pequeña Y nada, a ver dónde nos lleva Esto, será un laberinto, ¿no? De esos que nos gustan a nosotros Vale, por aquí hay pinchos, no te puedes fiar Vamos a ver por aquí Rayos láser Más pinchos Como toquemos uno nos matan, ¿no? Directos Ópalo Ópalo que nos da uno de ataque Que sacia A ver Por aquí no hemos ido Creo No hay nada Ay, 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 que nos pinchan Habrá un montón de cofres escondidos, ¿no? Serán troll Porque la llave, obviamente, no te la van a dar de una ¿Y esto qué? Ah, estaba escondido, ¿eh? Llave pequeña Con esto podríamos salir ya del santuario Supongo Ahora viene algo difícil Encontrar el camino de vuelta Otro cofre Ya puede ser algo útil Otra gema de miel Vale, cuidado Que esto nos pincha Y nos mata A ver, ¿dónde estaba la entrada? Eh Será otro cofre Así es Amber Oye, me estoy perdiendo Esto ya no me suena Vale, we are here Entonces la llave pequeña ¿Para qué es? Ah, esto es en la entrada Cierto Vale, vale Pues nos escapamos de aquí Facilito De símbolo de la valía ¿Cuántos tengo? Cero, ¿no? Gaste todos A ver A ver Que ponga esto bien Así está mejor Ahí lo llevas, crack Vale, continuamos Orbe luminoso Uno Bueno, tres minutos de directo Y vamos bien Primer santuario hecho A ver, next Vamos directamente a los que he tocado Por aquí por Gerudo Aquí he marcado esto Porque hay un centaleón Así que seguramente lo haga Lo voy a hacer Porque ya toca Conseguir cosas fuertes Materiales de monstruo fuerte Y supongo que los centaleones Te darán un cuerno O algo así O sus armas Que son buenas Tenemos escudos Bastante Poderosos Como pueden ser Los de los zonas A ver que os lo enseño Estos de aquí Que tienen 50 De momento vamos con este A ver Primero el santuario Y luego ya el centaleón Vamos por orden Lo bueno es que En la pantalla de carga Te pone la ubicación exacta De donde está el santuario Que vas a hacer Eso está bien Que es de protección Ah, vale Pues mira Santuario gratis Un topacio Dos de cuatro Vamos bien Cuando tenga 20 corazones Subiremos más la resistencia Pero por ahora No Vale Se viene combate Contra centaleón Que está concretamente Al lado contrario Aquí podría hacer Algún tipo de vehículo Ojo Cuidado Estos explotan A ver ¿Qué puedo hacer Con esto? Oye ¿Eso es un cofre? No Parecía Un cofre Esto viene Que ni al pelo ¿No? Ahí está Vale Esto ya se queda registrado En la Pokédex Esta Que hemos conseguido De generador De esquemas Que hacen croquis De lo que has hecho Y ya para la próxima Lo puedes hacer directamente Ahí hay un cofre Que no sé Si se puede desenterrar A ver Vamos al centaleón Claro Esto para frenar No vamos a poder ¿No? Bueno Nos sirve A ver El primer centaleón Del juego Después de 30 horas O las que sean Se viene Se viene Bueno Igual no se viene tanto Ostras Me ha quitado Todo Toda la vida Vale Vale Cuidado Me ha roto La La construcción No seré yo Un manco Jugando a esto Es que tendrá Ataques nuevos Que no me sé A ver Bueno Eso era así A mí que no me engañen Pero bueno Si he saltado Ah claro El delay De la capturadora No hay más Y encima Es un centaleón Plateado Ahí está A ver que tengo Para pegarle Fuertemente Esto mismo No quita tanto El a mí Sí Ahí está Hay que ir Recuperando skills Bueno Eso hacía fuego Ahí está Tampoco me quiero Poner El escudo Yliano Para este Tío Que los hay más Jodidos Por lo visto Oh Ahí está Lo ha guansoteado Pumba 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 Y ahora Lechazo En la cabeza No ha salido Hemos perdido Skills Vale Un arma menos Eh Corre A ver Chequeate Esta Corre Corre Que no sé Cuando va a hacer La explosión Ahí está Madre mía Madre mía Como te estamos poniendo Entre los Mierda Por hablar Por suerte Tengo esta comida Que es la leche Haciendo rábanos Tenía solo un rábano gigante De esos Y lo he clonado Para hacer esa comida Obviamente A ver ¿Vienes o qué? Ah bueno Que al romper Se hace más daño Cierto Vale Worth it Nos ha roto Un montón de escudos Eso sí ¿Verdad? Y nos ha hecho Gastar comida Pezuña de centeleón Potencia 10 Esto nada Potencia 40 Esto hay que Clonarlo Hombre Que si hay que Clonarlo Arco colosal Este me lo voy a llevar ¿Qué puedo tirar? El de golem A tomar por culo Lanza real Si te daña Bueno Pero si a la lanza real Le pongo Un trozo de centeleón Un cuerno beso De 40 de ataque Ya cambia la cosa ¿No? Vale Vamos al siguiente santuario Que estaba aquí Ya clonaré Fuera de cámara Ítems de centeleón Porque potencian Mucho el ataque Poca broma Habría que ponerle Algo de centeleón También a la espada maestra ¿No? Sería Lo suyo Para que reviente Esto que santuario gratis ¿No? La vía de la esfera ¿What? Let's go Vale ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Y la esfera? ¿Esta esfera? ¿No? ¿Viviar? Pero esta no es Esta no tiene luz Esta será Para hacernos alguna paña Y subir ahí tipo la dejamos aquí digo salta link guard y ahora con esta bola supongo que habrá que ponerla aquí y hacer esto y aquí ya es la bola que tenemos que usar imagino que habrá que darle con el retroceso suficiente ahora cae despacito esa es ahora viene lo complicado que imagino que habrá que poner la bola en el raíl pero como es chiquita no cabe así que se la acoplamos a esta que no se salga y si es difícil es más cuisi puede ser oye como está el nivel del micrófono niveles vale está bien que hay veces que se se le va la flapa y se pone al 100% oye por aquí no es es por aquí vale vale 3 de 4 estaría bien tener un corazón más pero bueno vamos a ir donde los goron directamente no he tocado más santuario fuera de cámara no me he encontrado ninguno más así que por ahora aquel de allí le tengo no pues vamos a hacerle ya que estamos aquí y lo hemos visto uy 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 no estaba por aquí la la guarida de los Jiggy what's up Jiggy 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 claro aquí parece que hay arenas movedizas no es como en el brezo de wine seguro que esas arenas te tragan si tiene toda la pinta necesitaremos algunas botas especiales las botas flotadoras como la llamaba yo de la ocarina a ver de que va esto como nos metan arena aquí y no podamos hacerlo me voy a chinar ostras tú el puente sobre la arena y esto si hago así claro ahora tocaría que agarrar una tabla de estas ponerla aquí lo más para allá posible así atravesada para que tengamos más espacio y ahora o bien hacemos así ya pero no si pero no hay que hacer un puente no podemos hacer un puente habrá que esperar a que aparezcan más tablas no caen más tablas no o algo esto es una liada no no lo sube que chupa toda la estamina vale pues hemos perdido la tabla a ver debería servir ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ardu crack pero bueno mira sudando.com ahora te meteré un flechazo vale necesitamos una pelota y esto nos lleva bueno la pelota la lleva directamente pero a nosotros no nos va a impulsar ¿no? esto no va a retroceder claro claro nosotros tenemos que buscarnos la vida con esto ay Dios mío allí hay un cofre pero me vale verga venga va aquí tenemos energía ilimitada ¿no? para estas cosas vale como hacemos eso para empezar hay que subir ahí pero vamos a precisar de la habilidad vale pues fácil habría que aparcar aquí lo malo que nos quedamos sin vehículo pero casualmente primero hay que pillar la bola si no se nos va con la marea de tierra vamos a ponerla aquí ¿por qué no me deja dirigir? ahí hay ¿para qué más está ahí? madre mía el conductor me llamaban vale ahora aquí hay que hacer tremendo puente mierda no se ha quedado quieto bueno improvisamos necesitamos un par de tablas más para que sea seguro así que como ah vale tenemos otra aquí yo creo que con tres es suficiente ¿no? a ver esto tiene que estar apoyado aquí ole pita más bola este santuario es complicado este santuario es complicado vale vale ya podemos pillar un corazón más de hecho lo vamos a hacer y vamos directos a Gorolandia a ver no me he dejado ningún santuario por aquí tocado quizás alguno en el cielo en el cielo había un santuario que me tilté ¿no? o lo quité porque era de esos exteriores algo de eso no me he dejado Un gorón, y si hablo con él, ¿qué pasa? Vale, nos da una pista de que, desde la puesta del bosque, yendo hacia el norte, podemos ir a Gololandia. Aquí no voy a pillar armas, vamos a pillar el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! a ver nos falta uno para tener 20 y rellenar la primera barra debería cocinar aquí unos rábanos donde están ya no tengo más tengo 14 esto con uno vale el buen auto clonado gente esto es que es la mejor comida del juego yo creo como no me sé hacer los elixires de tal porque no tengo brillos y ni fútbol de esos como se llamen a ver o igual si tengo hay algo que me dé si puede llegar a congelar pero alguna trucha estos curativos resistencia al calor cocino los tres y asuparla 7 minutos de resistencia al calor ni tan mal debería haberlos clonado previamente no brioza no sé qué voy a usar dos y un objeto de monstruo porque me gustaría clonarlas pero creo que los bichos no se pueden clonar no se pueden disparar con el arco así que qué cojo de bicho una uña de gino por ejemplo 11 minutos ni tan mal vale pues nos podemos pirar dónde está la posta del bosque la posta de la montaña será por aquí bueno vamos a ir planeando de todas formas así que nos gordo da igual a ver por aquí se ve algún santuario no verdad vamos a ir al goro norte santuario aquí puede ser atrás islas flotantes con vagonetas esto no las he visto yo a puse aquí un este en plan hay un santuario ok dónde está el goro camino yo quiero ver santuarios es que no se vende desde el aire vale ahí hay uno no o qué es eso no son santuarios me están engañando son piedras bueno por la noche no hará tanto calor supongo y esto en forma de filete aquí tiene que haber goro gente no rogo muslo rogo muslo ah vale y esto para qué será y no veo que me vendan la armadura entonces no nos interesa no lo que queremos es la armadura del calor parqueis el carterito ciudad goro vamos a ciudad goro nos dejamos de leches aunque también podríamos ir con un rail por ahí igual es la misión principal lo de ir por el rail a las goro cuevas miramos en las goro cuevas que un iliano aquí dándose un una ducha de otaku a ver aquí no tengo nada registrado con vagonetas no se registra todas las tonterías que he hecho qué guapardo bueno pues voy a registrar esto ya que estamos y ya cuando nos toque que es reutilizar el la receta pues lo hacemos a ver me llevo la vagoneta cueva oeste del asador ostras hace un calor que te cagas encima aún así me estoy quemando no igual debería ir con otra ropa que no sea de abrigo así mismo oye que me queman que me estoy quemando vivo perro ah que he hecho resistencia al frío soy Gil me estoy quemando que flipas no aquí no se puede entrar pero esto aquí no va a avanzar como me quito el fuego no me lo quito no me lo quito directamente al agua aquí me voy a curar entero también te lo digo en aguas termales vale pues sentadilla aquí y a curarse no voy a gastar comida bueno aprovechando la tontería voy a cargar el móvil los cascos aquí anda que no hay corazones ahí para recuperar no pocos precisamente a ver esto va así esto va así y yo los cascos vale ya estamos buchino bueno sabemos que hay una cueva ahí peligrosa necesitamos protección dónde está el goro pueblo más para el goro para allá no estamos yendo para atrás vamos oh no otro pinte colo y es el pana oye no está muy a tomar por culo colega bueno ya volveré aquí sí que es buena idea no ponerle un cohete así así bueno podría haber sido peor hay moblins moblins mineros aquí hay otra gorocueva vamos conjuntados de puta madre en calzoncillos con la túnica esta o sea que son careros nos van a cobrar 5.000 rupias ese es el tío que hizo la armadura de los llegas no, la túnica vivimos en la escala estos que van preguntando por droja porque llevan droja los filetes esos santuario no solo uno sino que dos ciudad coron primero el santuario necesitamos un tepea aquí hay una cascada que raro por tanto necesitamos la armadura zora para estar aquí por cierto ¿dónde está? aquí debería reordenar esto así aquí como tal no hace calor ahí había una cueva no, ¿verdad? ¿y el pollo? ¿por qué no sale? pinche pollo ¿objeto veloz? no veo el objeto solo veo un puente 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y aquí debemos tender un puente para que cruce esto supongo este es el límite ¿esto funcionará? esto funcionará o me mata me mata bueno, se imagino que respawnará después lo que ya sea lo que ya sea y esto se pone aquí oye, basta oye, basta esto esto que hay que hacer tremendo carro mato para que nos lleve hasta allí a ver, ha quedado un poco cutre llévame, cosa rara eh, ¿qué pasa? bueno, se viene el todoterreno ¿y ahora qué? madre mía el arco del centaleón lo que mete vale, ¿cuál es el problema para llegar ahí? ostras, tenemos aquí un montón de cosas ¿pero cuál es el objetivo? ¿por qué tanta bola? ¿qué hay que hacer? ¿llevar bolas aquí? adiestro y siniestro tiene pinta, ¿no? ¿pero esto entonces ¿para qué está aquí? ah, para llevarlas todas ¿no? no tiene sentido a ver, las puedes llevar una a una pero que te pongan aquí un carro mato que no cabe por aquí no sé yo hay que ir haciendo peso con las bolas o con eso directamente porque esto es lo único que cabe por aquí ¿no? para pulsar el botón insuficiente podemos hacer una super bola eso sirve bien esto es un poco una rayada en vez de ir de una en una las pegas y ya está bueno con las pegas ¿no? 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 Vale, igual esto de aquí abajo sobra un montón. Va a ser solo las bolas. con otro bloque así similar ya casi está ahí está igual tenía algún objetivo el carrito ese tipo a vale hacer la de la excavadora no a ver es que tiene sentido que la lógica sea hacer una especie de máquina quita nieves así te pones esto así y te haces tremenda excavadora vale la solución era esto no ay dios mío soy yo era hacer eso bueno nos sirve no o o o o o o o o o Vale, ahora sí. Podemos buscar la tienda, es que la hay. Aquí no venden nada. No, de hecho no hay ni gorons. Ah, vale, sí hay una tienda ahí. Aquí abajo. A ver, primero. 700, bueno, pasamos por caja. Compro. 1400, compro. Compro, pero porque ha autoclonado diamantes. Y tenemos pasta, si no. Me la pongo entera. Ahora ya está. ¿Dónde está Jun Novo? Aquí está el sabio, que es el único que no está en la droga. No. No. Ah, este es Jun Novo. En serio... Jun Novo... WWA. ¿Otra vez con los rocomuslos? Junovo S.A. Pues yo creo que todo marcha de maravilla. Dejad de decir gorotonterías y venid aquí de una vez. ¿Cómo que le sueno? ¡Ay, Dios mío! 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 espalda se van rodando como gorons y ahora que hay que ir a perseguirlas al norte de la ciudad vale, guía de personajes pero quiero... vale, he seguido el camino ¿no? a ver vale, quiero el mapa, justo detrás de mí, por aquí vale, ya tenemos el traje contra el fuego así que esto ya es coser y cantar había otro gorosantuario por aquí ¿no? hemos visto dos, ese es el primero y el otro debería haberlo marcado a la derecha aquí está el goroniño vale, pillamos el goropagoneta esto ya lo teníamos en verdad pero bueno claro, ¿cuál es la goropagoneta? la que nos lleva hasta Junovo es esta y la otra nos lleva a un santuario vamos primero al santuario dale, celda, dale de hecho hay un santuario aquí cerca madre mía se nos ha liado y ahora ¿qué hacemos? claro, porque para subir aquí a ver eso es lo mismo que preguntaste ayer, man yo he visto que Alex el capo vio el dragón se subió y consiguió la espada lo que no sé si tienes que estar en algún sitio concreto o no, pero no hace falta matar al ganón fantasma lo que hace falta es saber dónde está el dragón sin más te subes a alguna atalaya te impulsas al cielo y desde ahí pues ya planeas hasta el dragón es un rupinejo aquí no veo yo que haya santuario pero bueno túnel isla del cangrejo como imposible cogerlo bueno, bueno en el aire te puedes craftear algún algo con con cohetes o con ventiladores poniéndole baterías te las puedes engañar a la de Kiss de hecho hay islas hay islas que son literalmente imposibles de acceder como estas y te tienes que subir a alguna isla del cielo esta está mucho más baja pero aquí te ponen materiales para que te hagas pues eso, un avión y subas más alto para llegar aquí si no es imposible así que algo de eso te puedes hacer si no una lanzadera de avión o cualquier cosa a ver, ¿dónde estoy corollendo? ah, esto da vueltas en círculo igual tengo que venir ya con la habilidad del goro ¿verdad? para disparar ahí que se se vaya por otro lado aquí hay un cofre y si hay un cofre lo vamos a pillar vaya mierda pues mira vamos por el otro lado porque aquí seguramente nos hemos columpiado y hay que venir con alguna habilidad hay un cofre ahí arriba vale voy a intentar usar esto ahí está se escucha el santuario cerca estará aquí arriba seguro serie de Junnovo SG este juego sí que veo que hay muchos más diarios de viaje de gente ostras no me digas que esto era más barato a vi Ah, la máscara es lo que le hace Gil al Junovo. Ahora sí nos dejan pasar, ¿no? Junovo, vengo a darte un guantazo. O sea que desde ayer estás con lo del dragón. Y todo por no luchar contra el Ganondorfantasmas. No, no. ¡Ah! A ver man, te lo voy a explicar. Vale, no se le puede hacer nada ahora. Solo cuando sea tonta. A ver, Junovo, te me calmas. Esto es darle tres veces, ¿no? La clásica de Nintendo. Eh, eh, no se ha stuneado. Me está dando en el escudo. Easy clap. Que no es Zelda. Es Ganondorfo. Es Ganondorfo. Oh no. Estamos atrapados. ¿Ah? 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 vale pues tenemos groen vestida le sale fuego como a aldalunya hermano rompe todo por si hubiese aquí un santuario o un cofre aunque creo que esto es solo para que se estampe en la pelea y ya está vale ya podemos correr a salir de goro aquí a quitar esto me voy a poner la mano ya podemos salir de goro aquí goro increíble en goro salgamos mira las bolitas y la princesa celda no la veo por ninguna parte un goro momento hay un santuario allá arriba ese es el que he visto antes ese goro levantó el goro castillo del goro irure un goro vistazo este es goro gilipo sin más o sea mirar a la princesa celda en la montaña de la muerte perfectamente sin morirse del calor que hace y no le parece ni sospechoso ni nada se fía en fin videojuegos vale vamos al templo no directamente vale hay un santuario por aquí según esto será que el de allí vale hay que mirar en el mapa bien lo de las vagonetas porque si no nos vamos a hacer un pinche lío que flipas a ver hay que ir a la montaña de la muerte entonces habría que pillar vagoneta aquí supongo a ver vamos a pillar esta ah que esto me cobra zonanio en serio si creo que me cobran zonanio no me interesa entonces es que no es que no se si ir por aquí a ver aquí volveríamos aquí pero hay que llegar acá podemos ir a pata también pero bueno vestida eh que he hecho me llamo ya podría hacer el santuario así que me he dejado oye para esto que no tenemos batería infinita vale desde aquí es que podríamos ir a pata en verdad estaría guay lo de ir en vagoneta a ver el ventilador no hay ventilador igual eso es un problema como no va a haber un ventilador mira sudando vamos a por uno aquí y ya está que si que hay un santuario pero no sé dónde goes y si mato a este tío bueno habría que apuntar mejor eso para empezar gore embestida en gore aquí esto va a ser complicado de subir de todas formas aquí debería dejar una goromarca de que pondréis vosotros para identificar una cueva una espada el gorom pinball vale bueno a este man le vale todo verga solo quiere goromus los ostras todo lo que hay aquí ¿no? ¿se entrará por aquí? o más para arriba supongo que la entrada es esto a no ser ostras hay un montón de vagonetas ¿no? entonces toca que pillar goromus vagonetas a ver dale y al moblin ese también bueno le ha tirado a los que también los puedo dar y como seguro apunta con esto bueno me quemaron ese dragón ¿cuál es? no es celda ¿no? si si es celda o sea se podría subir desde aquí por ejemplo mira desde esa isla de ahí desde aquí te puedes tirar hasta el dragón por ejemplo está más bajo que el nivel del cielo el coron ¿cómo te estoy poniendo? no crack hay hay que hagan cosas creo que los los aliados se pueden bustear con las con los trozos de no sé cómo se llama no sé qué del sabio concretamente con esto voluntad de los sabios creo que si tengo cuatro van a ser más poderosos pero eso lo creo a ver y esto si lo fusiono con mi escudo que está vigorosa asada no se puede romper no se puede romper no se puede romper unbes matando y no se puede romper Gorón dale golón ¡go värld Thomas pero bueno y bueno hemos matado dos y tan mal Focus en el refugees amor en el para fire trucha ignia siempre me como un guantún ahí viene como me voy a pillar este santuario se detecta elemento abajo ponía ya te indica ya es más que en el otro dale celda dale el lago de ley en forma de lagartos no me había dado cuenta la clave del control vale el conductor me llamaban viva nuestro conductor aquí que hay oye un respeto vale aquí hay aviones pero para qué si hay que llegar allí por si lo quieres intentar con avión bueno bueno las gorotorres gemelas igual ha sido mala idea así no creo que sea te lo ponen ahí para que te creas que es posible entonces para llegar a donde con el avión bueno si eres bueno te lo puedes escribe lo voy a intentar una última vez tampoco más y encima me doy con todos los morros en el avión vale no va a ser así por allá hay otro camino por allá hay otro camino hay que ir a buscar la bola y qué haces este mi mario para atrás como molan los santuarios de conducir y esto solo para un cofre ¿verdad? qué sadge o sea hay que hacerlo del avión si o así vale vale ¿cuál puedo tirar? ninguno let it go let it go aquí igual si hay que hacerlo con el avión es una fumada así de duro ah claro igual lo que pretenden es que quite el timón de aquí y se lo ponga al avión tendría sentido ¿no? no 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 claro ahora sí allá me voy a ciudad virildian estoy en camino alemán madre mía lo que vuela este crack Y lo podemos parar cuando queramos, increíble Rampada pa pow pow 2 nos faltan otros 2 para tener nuestro corazón número 20 a no ser que en la cueva esta en la dungeon ostras aquí me mato ahora como subo que hace este tío aquí ahora como nos subimos al gorotemplo en el templo me darán el corazón número 20 eso está clarinete entonces podríamos ahorrar para ponernos uno más de estamina y aún así nos faltaría otro corazón de otra dungeon habrán gerudo si, si, si el siguiente va a ser estamina pero un poquito nada más que luego cuanto más estamina tienes más cooldown hay para recuperarla si la gastas toda el primero sí que me lo sé lo dije ayer el primer dragón que es el azul lo podéis farmear a las 3 de la tarde si os subís en en Akala a ver dónde está el laboratorio de Rotberg el laboratorio de Rotberg era más por aquí no aquí laboratorio de Akala a las 3 de la tarde pasa el azul justo por aquí delante es simplemente subirse arriba del laboratorio y con la parabela se llega de sobras los otros dos ni idea ya le guía como hice con el Breast of the Wild de dónde farmear los 3 dragones pero el azul ya lo tengo clarinete aquí que hay que hacer se supone que habrá un borde o algo ah no aquí no es es en el punto amarillo a ver dónde está el Junovo rompeme esta o algo aquí es el Junovo por aquí eso es solo un dragón faltan los otros dos o tres los que sean creo que este es el gorolugar cuando vine a investigar la montaña de la muerte Zelda estaba plantada justo aquí fue entonces cuando me entregó aquella máscara tan extraña me dijo que me la pusiera le hice caso y ya no recuerdo absolutamente nada de lo que ocurrió después mira es Zelda Zelda necesito hablar contigo eso parece peligroso ¿por qué no vienes aquí? ¿qué coño? el Vagia el Vagia estaba Volvagia este es el Vagia ya vale hay que romperle las partes y como lo hacemos con un goro avión casualmente te lo ponen aquí y donde hay una lanzadera por aquí mismo aquí tiene ruedas mira fíjate donde está el dragón el pinche dragón de mierda ¿me tienes ahí? esto no está tan alto te subes a una isla flotante de esas lo he enseñado antes te pones aquí por ejemplo y llegas de sobras a ver igual es más arriba esto con dos baterías creéis que va a llegar calla hombre hago lo que puedo vale igual fallo bueno son super baterías ¿no? lo que usa madre mía puede ser más torpe hijo mío vale son tres nada más ¿no? bueno que te goro calles pesado hago lo que puedo venga dura más de lo que debería el avión este ahí está uno más ahora leo el chat que estamos que estamos full pussy o busy como se diga en inglés y secure a ver lo de que hirule supongo te parezca siempre que vas a la delta lo hiciste ajeno que hirule te aparezca no eso tienes que pillar las atalayas si te refieres al mapa claro a ver a qué altura estamos claro el dragón al principio del juego tú le ves en las islas del principio del juego ¿no? a lo que te refieres es que aquí cuando empiezas el juego tú ves al dragón pero está aún por encima de esto ¿no? pues no sé yo que yo sepa Alejandro el capos no mato al no entro ni al bosque colo ni mato al ganon ese y lo consiguió igual imagino que tendrás que completar por lo menos una de las cuatro dungeons ¿no? para que baje la altura eso es lo que tiene sentido porque para algunas misiones sí que te piden haber completado una de las cuatro dungeons principales así que puede ser eso que el dragón baje cuando completas por lo menos una oye no veo un culo aquí también te lo digo una raíz esto es trozo de mapa por lo visto las raíces lo que me dijisteis ayer están conectadas con santuarios de la superficie o sea que teóricamente si yo activo esta raíz y cambio el mapa al mapa normal justo encima tiene que haber un santuario ¿veis? se conectan por aquí ¿verdad? 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 estaría guapísimo que el antepasado fuese Darunia el de la ocarina pero no ciudad goron ¿esta es la ciudad goron ciudad goron o es el subsuelo? a ver dame tu poder crack claro aquí como hace un montón de calor el pollo y el otro no aparecen ¿no? oye ¿y estos bichos? los one shot me dan zonanio ¿y para qué quiero yo los muslos estos? ¿por qué ha salido un muslito? habrá que llevárselo así que prefiero los po vale es justo para allá ¿y cómo llego? de manera fácil y sencilla aquí le faltan ruedas me hago tremendo vehículo vale vale le faltaría un timón pero paso aquí hay un gachapon si hay un gachapon lo que toca es tirar suerte te lo pondrán aquí para que te salga casualmente el timón y digas ¡buah! ahí está timones y digas bueno pues me crafteo tremendo coche que por cierto ¿dónde lo he dejado? aquí me voy a llevar el filete ese no sé para qué ya lo he puesto mal engaña mucho la perspectiva vale debería estar bien ahora saco un timón que en principio me debería de doler poco tengo 16 let it go let it go me da no sé que dejar los pose estos de aquí dale celda dale eso por si hubiese manos o algo de eso voy a pillar los y aquí me gustaría poner una semilla de estas que casualmente están seleccionadas eso 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 vosotros pegaros ahí esas son estatuas goron dan mal rollo la verdad esto ya no lo sube no no veo un culo esto si no va a ser no veo una mierda están ahí picando a su rollo hay una raíz ahí deberíamos pillarla a ver señor goron dame tu poder quita que no veo qué raro que no esté escalando vale donde he visto yo la raíz voy a pillar los pow vale y ese goron apunta para allá ahí está madre mía esto sin el goron te comes tremendo por un lado esto es el templo estos explotan ah claro pero como tenemos la habilidad del goron a ver dónde está el pinche goron dame tu poder perro joder quiero tirarle el goron para que se le rompa la coraza a este también me sirve escudo zonania vale dónde estaba la raíz la hemos visto por aquí ahí está cuidado con la horda de enemigos hay que pillarlo así o sí ya hay otra más para allá la otra y la otra donde la hemos visto allí ahora volvemos con teleporte y ya está pero si podemos ir abriendo camino del suelo suelo como llegamos allí un poquito de pose igual igual desde aquí arriba es suficiente y el pollo me quiere impulsar claro espada del viajero ayayay dime que llegas dime que llegas se va a quemar se va a quemar el culo como hacemos para llegar más alto nada creo que no se puede llegar desde aquí y un cofre será un tesoro de esos de los mapas aquí te puedes craftear un tremendo globo a ver hay globos no pero hay esto bueno eso ya lo haré fuera de cámara o lo hacemos en otro episodio al pillar lo del subsuelo vale este es el templo del fuego y como bruza el fuego igual por eso nos hacen craftearnos movidas madre mía me he cargado el móvil potencia 13 eso es una mierda voy me pongo a lootear y se espamea las habilidades vale si me subo aquí tengo que tener suficiente distancia mierda y todo por el pollo de los cojines porque se ha gastado solo eso es lo que quería ahora de aquí vamos al cofre a ver periquito que hace usando el arco con las patas disparo rápido ah subo al cofre que hago imagino que no es la forma de llegar pero es válida templo del fuego Gorontia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué orden? Pues el mismo que hice en Brezo de Wild. Primero los Orni, porque la habilidad de salto era muy útil en el Brezo de Wild. Luego el Revivir cuando los Zora. Goron y Gerudo. Estamos haciendo la misma que hice en Brezo de Wild. Que lo del pollo es muy útil porque cuando utilizas la parabela te impulsa. Y eso quieras que no, pues cuando te tiras con la parabela por una atalaya ayuda bastante. A ver tú, Goron. Tenemos 19 corazones. Nos falta uno para completar la primera fila. Espero que me lo den aquí. Sí, sí. De templos, pues ese. Aquí, como hay enemigos para llegar aquí, de estos de... que tienen malicia y te quitan corazones, pues más vale tener un montón de corazones. A ver, primero que nada, voy a matar a este Heal. Claro, yo creo que todo el mundo ha empezado por los Orni. Más que nada porque como era la habilidad más útil en el juego anterior. A ver qué es Goron dice este man. Es la princesa Zelda. Está Goron atrapada. Pues pasándose el templo. Que se activa concretamente aquí. Del subsuelo no he hecho mucho, la verdad. Me quedé con el consejo ese que me dijisteis ayer de... Bueno, ahora hablamos. Primero la cinemática. La puerta que tratas de atravesar está protegida por cinco mecanismos. Deberás valerte de tu poder para desbloquearlos y lograr así abrir la puerta. Vamos, que nos pasemos el templo. Lo he dicho, que del subsuelo no he hecho mucho, la verdad. Solo la guía de la máscara Kolog. Sé que hay un coliseo con tropecientos centaleones. Y poco más. Que me da miedo. Está oscuro. Vale, pues así empieza el gorotemplo. Esto es un gorotel de transporte. Imagino que habrá que ir por aquí. Hay gorotel de vagonetas. Esto, para que no pasen ellos. Ah, bueno, que hay un chorro de agua aquí. Tampoco me ha aumentado las baterías, como podéis ver. Solo tengo una pequeña mejora. De la segunda y ya está. Que no tengo cristales de esos. Dale, celda, dale. Bueno, ha salido bien. Claro, el templo es más templo el llegar al templo. Como los santuarios esos que se hacen fuera. Y luego da recompensa. El santuario es gratis. Vale, aquí que hay. Un leaky leaky. Ahí, ahí. Dale, celda, dale. En los templos la espada maestra se activa. Tremenda mierda que me dan. Claro, aquí habrá que hacer como un puente, ¿no? O algo. Así que me llevo esto. A ver, pilla esta Link. Vale, me quemo yo, soy Heal. Ah, también se me ha quemado la movida. Será así? Este tío es tonto. Ahí está. Vale, primer Gunk. Ya gastado un poder que no quería. La estamina lo digo en la guía. Si es que he subido ya la guía de cómo se consigue. Y aún así tenéis dudas. Y aún así, cuando la consigo es en el episodio de la serie. Al principio, además. Hice la guía y justo después, directo. Y necesitábamos, pues esa es la estamina que tengo ahora. No la he vuelto a mejorar. Mira la estamina que tengo. Pues esta es la que necesitas. Es el mínimo. Esto para mí, ¿no? Gente, ya empezamos con el hipo. Además, en el vídeo de la guía, pongo en el comentario fijado que necesita un círculo extra de estamina. Un saludo. Y por eso nadie pregunta. Porque ya lo puse en el comentario. Pero claro, la gente no lee. Bueno, y si hablamos del santuario de Joe, peor todavía. A ver, que se viene el coro lanzamiento. Oh no. Eh, ¿por qué me he tirado? Bueno, por suerte. Hay otro coro vagoneto. Oye, ¿dónde me está llevando esto? Estamos como muy arriba, ¿no? A ver, primero apaga esto. Esto para empezar. Ahí está. Y aquí, ¿qué hay que hacer? Nada. Supongo. Esto ya es el final. Y todo esto es para un correo. Flecha de madera. Mira. Buen premio ese. A ver, ¿dónde estamos? Aquí sí me crafteo alguna movida. A ver, vamos a usar el ingenio. Tengo globos. Tengo dos globos. ¿Cómo que no? Esto si lo pongo así. Y esto si lo pongo asado. Dale. Aquí este es de hielo. Soy Gio. Esto no me sirve. El ir por las vagonetas es un poco un coñazo. Si me lo puedo escribear, lo voy a hacer. Ahí, ahí. Hay cuatro pisos. Vamos. Vale, digamos que he usado las vagonetas y he llegado aquí. ¿Y eso de qué sirvió? Tenemos que ir haciendo tremendo puente. Aunque no sé si a Pilar dan unas cuantas así. Llevamos 43 guías subidas. Llevamos 43 guías subidas. Algunas os tiene que servir, digo yo. La verdad es que me he pegado una matanza a subir vídeos que flipas. ¿Será suficiente así? ¿Será suficiente así? Hay un obra. Y o sea. ¿Qué es? Y oce. Bueno, este ya te digo yo que no queda. Ese está en el piso de abajo. ¿Y cómo llego al piso de abajo? para verla, ¿no? y ya está me he columpiado digamos que me he matado a ver si respawno arriba es en este piso vale, eso va viniendo y vamos haciendo tremendo puente a ver, ¿por qué no baja? ah, porque están las otras piezas bueno, pues me hago un crafteo así raro bueno, podría salir peor, ¿no? me estoy abrazando bueno, así debería servir un zonan ah, bueno, y me matan muy bien ¿what? intentando lootear ha salido este tío disparado puede ser necesito hadas, eso sí que es importante vale, van tres el otro está aquí ¿y cómo salimos? yo voy buscando las alturas y con la altura ya veré cómo me me apaño hay un cofre ahí dime que son nada o algo útil son naña ah, que no me falta un corazón hasta los 20 me faltan tres ¿en serio? vale, hay que bajar allí o subir vale, es bajar tremendo skip ah, pero está cerrado concha de su madre vale, no me digas más necesitamos otra vagoneta, ¿no? y otro globo pero es que no me quedan más vale, vamos a ver vale, vamos a ver vale, to that dale celda dale me voy a tomar algo para aumentar la resistencia la batería que diga donde hay bolitas de zonan es aquí pero creo que hay que entrar por el techo si ya no hay más alturas no la tiene que ser está por narices vale ahí hay una vagoneta claro la cosa es entrar por ahí y aquí ya hemos estado hay que romper eso y no puedo hacerlo yo con una flecha bomba y ya está claro aquí la flecha bomba explotará en mi boca así que no vamos a tener que reutilizar este mecanismo ahí está todo bien acoplado que no se mueva esa es oye la de escalar te la sabes link vale creo que debería hacer lo siguiente fusión cambiarme de escudo a usar este vale he calculado mal la distancia y si aquí hay otro aquí hay otro gong que puedo tirar esto ahora si viene el goron link hay un ovo hay un ovo dale aquí nos falta uno solo nos falta uno podemos hacerlo y dónde está ese uno arriba del todo no fastidies pues nada la vagoneta me estoy esquipeando todo el templo y ahora no sé cómo se sube siquiera si aún así esto ha echado agua no ahí está y no 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 Vale, esto ha salido a regular. Por dios. Que me caigo. Esto de las vagonetas no me hace mucha gracia. Un poquito está bien, pero que sea todo el templo dependiente de las vagonetas. Aquí no hay un cambio de vías ni nada. No hay un cambio de vías ni nada. 170 flechas, no da igual. Ahora imagino que habrá que darle al botón. Ahí hay un cofre, pero me voy a verga. Y se cayó. Vale, ¿dónde estamos? Esto me lo dejaría ahí. Claro, es que está en un superpiso de arriba. Lo más alto del todo. Estamos volviendo, ¿no? Me jodas. A ver. No es ni esta estructura, así que... No sé ni qué hacemos aquí. Es por aquí, ¿no? No me gusta este templo. No me gusta nada de nada. Así que si me lo puedo escapear, lo voy a hacer. ¡Ostras! Me maté. Vale, voy a sacar cohetes a ver si tengo. Cohetes, cohetes, cohetes. No tengo. Ah, tengo seis. Ay, Dios. Que no me deja combinar. Vale, pues hago así. Todo lo que se pueda. Y estamos casi, ¿no? Y el Boron siempre es el último en llegar. Oye. Ay, ay. Bien desanario. ¿Se puede entrar por aquí? Hay que romperlo con el Boron. Vale. Ya está. A ver, Boron, ven. Y ahora con esto, con el retroceso, me subo. Vale, aquí está el Gong. Por fin. Vale. Vale, mierda de templo. No me ha gustado nada. O sea, para que el del agua sea mejor que esto, ya tiene que ser malo. Link, hemos sacado ahora la puerta de Boron. Igual me gusta el boss, pero como veis me lo he tenido que escapear. No me gustan las dragonetas. Con misiles, con globos, con lo que sea. De todo, menos la forma que el juego quiere que lo haga. ¿O pendador? Bueno. Voy a quedarle aquí otra vez. Si, árbol ha abierto. No. Venga, vale, let's go. Si viene el goro boss. Vale, entiendo. Rómpelo del techo así. ¿Dónde se ha metido Zelda? Ah. ¿Y eso de ahí? Es un goro monstruo. Es goma, pero de lava. ¿Qué? No puede ser. ¿Y Zelda? ¿Está dentro del monstruo? Así es. Link. Link. Debemos acabar con él. Let's go. ¿Qué ha hecho? ¿Qué dolor? Tengo lo cuidado. Bueno, aún así ha dado un 360. ¿Y por qué no ha roto nada? ¿Qué son bombas eso? Ah, bueno. Vaya putiza que nos da. A ver, ¿qué tengo que reviente? Bueno. ¿Esto de 38? ¿Ese acaso? Toma, hombre. Las tres flechas del arco del bicho este. Oye, ¿y si hago así? Igual cagué. Había que probar. Seguramente se pueda, pero... Toma. Creo que voy a pillar la espada maestra ahí fuera. Aunque aquí no brilla nada por algún motivo. ¿Y si te pego con esto qué? Oh, one shot. Ah, no. Fase 2. Vale, no ha sido one shot. Ya decía yo. Me pongo esta, ¿no? Por ejemplo. Cuidado desde arriba. Cuidado. Arriba. Estamos rodeados. Debemos huir. Media vida le queda. A ver, hazme un flip o algo. A eso vamos. Voy a pegarle con esta. La verdad. Y si que. Bueno, este arma, obviamente. Fácil. Fácil. ¡Gracias! No sé ni cuántos tengo 3 y 3, 6, 3, 9 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20 En teoría tengo 20 ¿Y por qué cuando me tomo la comida me han puesto 3? En la misma fila Un descendiente y un ovo por cuyas venas fluye mi misma sangre Tu voz me suena Entonces, ¿eras tú quien nos hablaba todo este tiempo? En efecto, soy tu antepasado lejano Soy un guerrero Goron que prestó servicio al primer rey de Hyrule Un sabio capaz de controlar el fuego Tus ataques usando tu cuerpo como arma son excelentes Se nota que desciendes de mí Eres el orgullo de los Goron El monstruo al que habéis derrotado Quien corrompió a la tribu por medio de los rocomuslos Era un enviado del rey demonio Había recibido órdenes muy concretas Debía impedir que te hicieses con esa gema La piedra secreta Pero, ¿y eso por qué? Sí Imagino que estarás muy confundido Y por eso quisiera hablarte de algo Sobre la denominada Guerra del Destierno Y el destino de nuestra tribu Estos hechos ocurrieron en el pasado muy lejano Cuando el reino de Hyrule no había hecho más que dar sus primeros pasos Un buen día, sin previo aviso Apareció un ser marino que ansiaba a toda costa destruir el reino Se trataba del rey demonio Por suerte, el primer monarca de Hyrule, Raul Decidió plantarle cara junto conmigo y otros cinco valientes guerreros Raul nos entregó las piedras secretas Para que pudiésemos enfrentarnos al rey demonio Las piedras son valiosos artefactos que amplifican el poder de sus portadores Como sabio del fuego Participé en la batalla al lado de los otros guerreros portando mi piedra secreta Sin embargo, el enemigo era muy poderoso A pesar de embestirlo con todas mis fuerzas Era capaz de repeler mis ataques Su poder no conocía límites Resignado, el rey Raul Llegó a la amarga conclusión de que era imposible vencer al rey demonio Fue entonces cuando decidió sacrificarse para confinarlo Y poner fin al conflicto Esa fue la guerra del destierro No mucho después Una de los seis sabios La sabia del tiempo Vino a visitarme Quería confiarme una misión para la tribu Goron El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre Cuando eso ocurra Link va a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo Te lo ruego Préstale tu poder El poder de los Goron para controlar el fuego Al instante Supe exactamente lo que me correspondía hacer Nuestra tribu ansía vencer al rey demonio Te prometo que Cuando ese indeseable resurja El sabio del fuego también despertará Tanto él como la tribu Lucharán al lado de mí Así es Ahora ya conoces la historia sobre el conflicto Y el destino de nuestra tribu Gracias a tus esfuerzos Ciudad Goron vuelve a estar a salvo Sin embargo El rey demonio regresará Yunobo Mi descendiente Te ruego que aceptes la piedra secreta Y que mantengas la promesa Que le hice a la sabia del tiempo Cuando llegue la hora del combate decisivo Lucharán a Link Ahí, ahí Que nos carregle el Goron De modo que mi destino es Goroluchar A tu lado Goroluchar Bonito tango Se le ve medio culo Haberé de la piedra secreta ¿En serio? Yo No soy ni de lejos Tan imponente Como mi antepasado Obvio que no Pero Si dudo ahora Jamás me lo perdonaré No Tengo que estar a la altura Lo demostraré La verdad es que estos sabios No molan Molaba Darunia Molaba Ruto Eso para romper piedras Va a venir Que flipas En vez de estar ahí media hora Con el palo Y la piedra Link Trae el agoromano Yo, Junobo Sabio del fuego Me comprometo a luchar A tu lado Aquí tienes La prueba de mi promesa Mejoro sirve Mejoro sirve Mejoro sirve Con ese anillo Podrás usar mi poder Siempre que Goro quieras Te juro Que haré Todo lo posible Para estar a tu altura Y ahora Regresemos Eso de tener que acercarse Al espíritu Que quieres usar Su poder Y darle al A Es un poco Un coñazo Estaría bien Pues eso Mantener un botón Que te salga Como lo de la mano Y elijas Cual quieras Pillar Y que no afecte Al resto de controles Pero Meh Se acabó la droga A tomar por culo A tomar por culo ¿Qué hacen más herulaje? ¡Ah! que no es Zelda y siguen con RKR anda el niño es más listo que Junovo vale, pacto con Junovo sabio del juego nuestro sabio tiene lo que tú de rico pero bueno el poder de la amistad vale, hay más misiones secundarias pero bueno y venden cositas especias Goro lo quiero todo fijaros, tenía 11.000 rupias y ya quedan menos de aquí ya podemos hacer poca goro cosa buscar Goro Santuario si acaso claro, aquí nos hace falta el poder de Junovo miramos a ver dónde estaba el otro santuario que hacen falta los santuarios ¿cuántos símbolos de la valía tengo? dos nos hace falta otros dos más pero aquí no pitan nada ese santuario ya lo pillé el otro donde estaba vimos dos ¿cuántos símbolos? hay dos no, Rick vale, se nos activa el anillo y nos falta son cinco ¿no? los dedos que tiene la mano si se lo ha puesto en el en el pulgar verá que nos falta un quinto sabio si será los trozos estos raros pero creo que eso es para bustearlos para que hagan más daño y todo eso como la mejora que había en el DLC de los sabios uno de los poderes de que te quitaban cooldown aquí ni está pitando el sensor de santuario ni nada ¿dónde estoy yendo? ¿y por qué me marca? ah, estamos yendo a Gerudo así de una pues no me gustaría tener más vida la verdad aquí ni un santuario esto es el bosque en el bosque habrá más santuarios obviamente el cooldown del pollo es muy muy alto el gorón el gorón tenía menos cooldown por ejemplo ahí hay una fuente del granada vamos a ver qué dice igual pagando rupias se desbloquea vale pues santuario cerca ¿dónde? si hay una posta tiene que haber un santuario cerca eso está claro aquí se lado vale necesita que alguien le toque un violín ahí está el santuario necesita un músico ¿no? sin más allá arriba hay un cofre esas atalayas son copiadas del Pokémon ese el Perla y el... no, el Perla no el Escarlata y el Púrpura a ver de qué se trata caída y ascenso fácil ¿no? ahora retroceder y allá vamos ¿qué más? Adelino y eso vale no me deja hay que poner esto aquí primero habrá que subir digo yo y si vale 3 de 4 vamos bien no me deja Vale, vamos a la posta A ver si encontramos algún músico Con un violín o algo así No tienen que estar muy lejos, ¿no? Y tenemos aquí otro cotillo Que tiene una misión, seguro El caballo se asustó y huyó despavorito 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 Vale Pues estos serán Los músicos, ¿no? Oh, casualmente estaba yo aquí todo el rato Oh Ha Ah Oh Vale, necesitamos un caballo Casualmente Después de tremendas guías Tenemos un caballo con mucha fuerza Ups Sacar caballo Vamos a sacar al Saiyan 3 Y... Deberíamos tener algo para tirar con el caballo Solicitar un premio A ver, ¿qué tenemos? Arnés de tiro Esto es lo que nos hace falta Tela de la deidad Trozo de tela resistente Es adornado con un estampado de mala... Malaña Lidad de los caballos La tintorería de Jatelia Ah... Donde tintábamos las túnicas, ¿no? Y todo eso Oye, esto sería todo importante Dale, supongo Necesitamos llegar a 10 puntos Que bueno A ver, le puedo poner... Adornos y arreos No le puedo poner el arnés a este Claro, igual a este no Porque es muy grande, ¿no? Pues vamos con agro Aunque de fuerza... Es un poco débil Por cierto, ayer vi un tuit de un japonés Que compartía el mejor caballo del juego Y no es el de oro Siempre es un caballo random En el Breath of the Wild También era así Era un caballo random Que está por ahí Y pasa desapercibido Pero luego las stats Flipas Vale, ¿cómo le coloco el arnés a esto? Fácil, ¿no? Simplemente giro el caballo así No, esto no es Al caballo, ven Ahí ven ¿Cómo se controlaba esto así? Ah, pero le faltan ruedas también ¿Dónde hay ruedas? Tiene que haber ruedas por aquí Ahí están Oye Esto he hecho una mierda, ¿eh? También te lo digo Y el caballo es por el otro lado ¡Joder! Podemos poner una rueda bien Por favor Fijaros que el juego te deja esto colocado Para que solo tengas que poner la rueda Así es Bueno Así pasa como antes Que salía ya el moco Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ah, mierda Tendría que haber dicho Yo os llevo Yo os llevo Vale, ahora toca pillar el caballo Por el otro lado Yo os llevo Y ahora Ahí está Vale, ¿y dónde estaba la hada? Por allí Este no tiene fuerza ninguna Este caballo Pero bueno Casi mejor Así no se caen Y no puede No puede ni con su vida No puede ni con su vida Ponen ahí Efecto de velocidad Y vamos a dos por hora Let's go Vale, se viene Momento mejorar armaduras Wind Waker Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ¡Oh, wow! ¡Yahoo-hoo! ¡Yah-yah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mmm! 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 era Ganondorf, ¿sois todos tontos o qué? que se ha liberado el mal del mundo llamado Ganondorf y tenía esa habilidad de hacerse pasar por Zelda y este pollo debería ser el cartero pero en vez de ser cartero es un periodista ah, y encima nos pagan anda hay que hacer todas las misiones de este tío igualmente para conseguir la armadura de anfibio y están las postas fácil sí, faltan un montón de grandes hadas, ¿no? al menos tres pero bueno, a lo que hemos venido quiero mejorar mi armadura vale, por lo menos te dice que son cuatro ah, y te las marcan en el mapa que maja vale a reforzar, a ver que se puede reforzar la de los Horny no me interesa la de escalada tampoco me interesa esta no se puede reforzar y de la fiera deidad uña de Ginox toma de Elden esta es fácil de mejorar pero es que las que quiero mejorar pero es que las que quiero mejorar ah, la de Ganon 2 tampoco la máscara Coloch tampoco claro, es que la de Spectro estaba muy cheta en el Breath of the Wild esta es que las que se pueden mejorar son una mierda no os voy a engañar y estas tampoco se pueden mejorar pues vaya esta si es con semilla luminosa venga, va, let's go ah, y de Gitan, de Arubias si son con semillas luminosas me da igual bulbo recio la de los zonan, los bárbaros que luego la armadura no tiene nada que ver con lo que dicta el lore, es la de zonanino ah 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 algo mas si ah escama de elden escama de nayen oye pues escama de faren hay que farmearse todos los dragones maldita sea bueno vamos a clonar uñas de ginox eso si que lo podemos hacer a ver pero tiene que ser con un arco normal a ver a ver me voy a poner estos uña de ginox a ver si la encuentro uña de ginox esto también hay que clonarlo asi que ah 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 ahora tengo 3 uñas de ginox uña de ginox esto ahora tenemos 5 tenemos 6 está saliendo la primera increíble 7 mierda demasiado bonito para ser verdad hola si vamos a reforzar un poquito de armadura de la fiera deidad por favor hay que farmearse los dragones por ahora no ya vendré cuando farme los dragones y clone mas uñas uñas vale pues vamos chill no donde puede haber mas santuarios a ver en el bosque colo aquí tiene que haber así que lo marcamos y esto es gran mina abandonada y esto es gran mina abandonada vamos a esa luz que he puesto ehm hola que ahí tiene que haber un santuario por narices por eso por eso la gente se pone todo el rato en el subsuelo buscando las raíces y luego se trepan la raíz lo máximo que puedan e intentan buscar el poder de atravesar para aparecer en el santuario eso lo he visto yo ya de gente que está casi en el post game haciendo esa mierda pero claro sin contexto ni nada pues no lo entendía cuando ya me explicasteis eso ayer en algunos comentarios pues dije anda pues tiene sentido me voy a quitar esto que parece una armadura pesada nos vamos a poner la chaqueta de escalada esto es que claro ahora lo más tocho que tengo es la pechera de este tío la de la fiera de idash y me gustaría tenerla al máximo entonces va a ser mejor que la de espectro no 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 cuantos corazones tengo 3 6 9 12 a ver estoy contando 21 y no se yo si estoy mal 3 entre 6 3 9 3 12 7 9 20 tengo 20 justos una piedra me he encontrado una piedra este arma ya me la puedo quitar no hay que dejárselo para bosses entonces vamos a usar esta que es una mierda ese es el dragón del rayo oye donde esta la marca hace demasiado frío estás en la meseta de los albores bueno pues si me quitan vida tengo un montón así que me da igual ah que esto es un mandoble esto es una mierda a la de kiss de hielo más basura en el inventario para cuando quiera clonar me vuelva más loco todavía que sí que hace mucho frío si me pongo los pantalones de tal a ver aún así vas en manga corta crack si suena santuario pero estará arriba o estará abajo y un ct y y podemos ir haciendo la habilidad esta y y y y si no veo el santuario desde aquí es que tiene que ser arriba aquí se tiene que poder descansar por narices que sí, que ya te he escuchado que hay un santuario cerca a eso vamos dale un goroporrazo vaya inútil ¿veis? eso es lo que pasa cuando spameas el A para lootear es una mierda se te gasta el poder y he pillado el otro de la burbuja de por qué sí vale, el santuario está aquí ahora bien, ¿cómo se entra él? se detecta un santuario abajo a ver, quita, bicho ¿cuánto de abajo? vale lección aprendida no hay que meterse al agua primero porque te caes vale, hay que llegar allí o sea, tiene que haber una cueva aquí o algo nada, buscar una cueva que lo lógico sería que la cueva estuviese por aquí estará detrás de la cascada claro, aquí ¿cómo te haces una barca? tirando un chuchu de agua ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! o no eso ya pinta mejor aún así ¿cómo llegamos hasta aquí? no veo ninguna cueva bueno, da igual nos vamos al otro y listo primero me voy a curar, ¿dónde? en el fuerte Vigía y de hecho creo que vamos a dormir ahí lo voy a dejar porque como episodio yo creo que ha estado muy bien hemos hecho lo de los Goron hemos aumentado la vida bastante y ya el siguiente corazón es de la segunda fila vamos a mimir y hasta mañana gente espero que os haya molado, dejar un like y todo eso, ya sabéis como funciona y no sé si mañana más o si no el lunes oh, luna carmesí es que habría que chopear los santuarios pero es que eso es una paliza que flipas ¿cuántos santuarios llevo? ¿se puede mirar? me da a mí que aquí no sale sale que tenemos 3 de 4 esferas pero los santuarios solo en la pantalla de carga bueno, nos vemos en la próxima gente es lo que hay y Gracias.